Hola a todos y todas, yo os traigo el TBL del mes de septiembre o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes de septiembre. Hola a todos y todas, hoy os traigo una reunión, es de La cúpula de hielo de Patricia García Ferrer, publicado con Editorial Hydra. Estaba hablando con solapas, tiene 309 páginas, es un libro que nos cuenta la historia de una chica de Elaine, que ha nacido con poderes especiales y su padre la tiene encerrada en un castillo junto con su madre y sus hermanos. Y en un momento determinado su padre tiene que marcharse a la guerra y queda ella sola con el resto de la familia y su madre invita a tres pretendientes porque quiere casar a esta hija y deshacerse de ella para ella poder volver a la corte, ir a fiestas y demás, que estando aislada no puede. Lo que pasa es que no saldrá todo tan bien como espera la madre ni tan mal como espera la hija. Es un libro que tiene bastante fantasía, muchísima, tiene también un tono de intriga y además es un libro que está muy muy entretenido. Como fallos le puedo buscar que ha tenido, perdonad por la luz, que ahora se viene el sol. Lo que os decía, como fallos puedo encontrarle que tiene alguna que otra rata, no es que sea algo exagerado, pero sí que tiene alguna, que creo que se le debería hacer una revisión al libro. Y también contar que aparte de eso a mí me ha encantado. Sí que es una historia entretenida que está sin más, no son las mejores que he leído, pero tampoco es mala, está entretenida simplemente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.